Saludando a los apreciados estudiantes, ecuaciones con valor absoluto. Tenemos una ecuación, es una suma de tres valores absolutos. Recordando que el valor absoluto tiene como resultado un número positivo, o como mínimo es cero. Y si nosotros vamos a realizar la adición de números positivos en su defecto cero, de números positivos en su defecto cero, de número positivo y su defecto es cero, y la suma es cero, entonces cada término no puede ser positivo, tiene que ser cero. Entonces, eliminamos la posibilidad que sean positivos y nos quedamos solamente que tienen que ser ceros. Empezamos de nuestra tercera valor absoluto. El m más dos, tiene que ser igual a cero, para que el resultado del valor absoluto sea cero, y multiplicado por el cinco sea cero, entonces tenemos que m es igual a menos dos. Nos vamos ahora al segundo valor absoluto. Y menos m, tiene que ser igual a cero, para que su valor absoluto sea cero, y siga la sumatoria de ceros. Y es igual a m, y es igual a m, pero m vale menos dos. Y culminamos con nuestro primer valor absoluto, que nos dice, dos x más m es igual a cero, para que la suma sea cero en total. Entonces, dos x es igual a menos m, dos x es igual a menos m, dos x es igual a dos por menos dos, dos x es igual a dos, llegamos a la conclusión que x vale uno. Pero, ¿qué cosa nos están pidiendo? Nos piden el valor de t, t es x, uno, más y, y vale menos dos, más dos veces m, m vale menos dos. De tal manera que, t es igual a menos dos por dos, menos cuatro, menos dos, más uno, sería entonces, menos cinco. Gracias, apreciados estudiantes.